ELDEN RING 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 GOÑO Manual del guerrero nómada. Más tipos de flecha, supongo. Es muy recomendable actualizar el gráfico de la gráfica última versión. Los drivers, no sé si han salido unos nuevos. No lo he mirado, la verdad. Pero tenía los nuevos antes de que saliera el juego. ¿Qué tal, Sephiroth? ¿Hiciste la mamura al principio? Sí. En el segundo directo, creo que fue. ¿Te han bajado mucho los FPS? No, por... De vez en cuando he pegado algún stuttering y demás. Pero por lo general, todo bien. Aquí no hay notas. Veo que por lo general, una hay muy pocas. Esta cueva a la gente le cuesta encontrarla. Luego pondré una nota afuera para que la gente se documenta. Porque hay poquitas en comparación. vale. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Cuidado! ¿Cuidado! mía. Vaya paliza, tío. Tenga que probarlo, a ver si había algo. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé qué es. Una salvador. Ah, vale. No me siento una salvador, no sé qué haces. Casi que hay una salvador, si lo tienes que江lade o no hay un ultimo que te pierde, es el que hay que tener una salvador con su hija. En el juego no hay desgracia de armas, pero yo diria que no. Por la practica, era algo que Yaniss usaba dentro de la saga. Esta claro que hay algo oculto, una pared. Es una pared oculta tiene que haber. Porque no hemos encontrado la palanca. Si hay zonas por mirar, aquí tiene que haber un montón de cosas, porque esto no lo exploré. Igual que tampoco me vine por aquí abajo. Igual que tampoco me he venido por aquí abajo. Ni he venido por aquí arriba. Ni por aquí. O sea, esto hay que explorarlo también. Pero bueno, también nos iremos al desierto. A ver si podemos luchar contra Radan, el azote de las estrellas. Es el tercer boss. Claro que la parte del desierto de Kaeleth lo tenemos avanzado. , ah... No... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! A ver, es que esta es una zona que a lo mejor deberías tener la katana nivel 4, por ahí, y la tengo a 13. Entonces, quieras o no, lo he encontrado tarde. Esto es que me lo habéis dejado vosotros en un comentario, que es lo que os he dicho. O sea, es una zona que nos habíamos dejado, pues bueno. Vamos a la de aquí, que nos habíamos dejado una aquí. Mi build es de destreza. Nada más de destreza. Me he puesto la fuerza mínima para luego poder ponerme... Poder ponerme, ¿cómo se dice? La espada... La espada esta de Filo, el espadón de Filo, que va por destreza, siendo un espadón. El de Artorias, vaya. Pero no lo llevo porque pesa demasiado y me quiero subir unos pocos niveles de... Espera, ¿desde dónde voy? Creo que estoy yendo mal. Me quiero subir unos pocos niveles de... De esto. Ah, no, voy bien. De... Aguante. Esto es que ayer cuando le dimos la vuelta, porque ayer le dimos... Se la di por arriba, tío. Y me olvidé de esta parte. Entonces, revisando, efectivamente... Aquí hay unas catatumbas. No fui por aquí. ¿Cuál es el plan de hoy? Llegar al desierto e intentar darle matarile a Radan. O que me lo dé a mí. Jodo, dar solo Sekiro. Este último lo dejé en Genichiro. ¿Me podría decir si este tema es más difícil que Sekiro? Sekiro es el más fácil de todos, Izan. Sigo diciéndole. A mí también me ha costado Genichiro, ¿eh? Pero Sekiro se basa en parries. Claro que si no estás acostumbrado a jugar parries... Pues lógicamente va a ser el que más te cueste. Porque es un cambio de mentalidad. Pero se puede jugar esquivando. No funciona la esquiva. No de esa manera, al menos. Entonces... A ver. Este está a un nivel similar... A cualquier Dark Souls. Eso sí, tiene cosas más fáciles. Pero también tiene cosas más difíciles, ¿eh? Con lo cual... Pues no sé, tío. A ver, si te gusta la saga, yo te lo recomiendo. Por supuesto. A ver, se juega diferente Sekiro. Sekiro, como ya te digo, es de parries. Esto se juega como un Dark Souls. Es más, en este juego he visto que se premia bastante la agresividad. Un veneno. Voy a ir con veneno permanentemente. Pero quiero explorar esta parte de aquí. No puedo sacar aquí la invocación, ¿no? Bueno, mejor está para nada. Es que ya estoy envenenado. Si me tiráis esto, no hacemos nada. Nada, no puedo. Pero... Temos que dejarsemos en la primera zona, en el lago donde aparece el Dragón. Como te explico yo, ¡es que es el que te amable! Creo que lo tengo, ¿eh? Bueno, ahora cuando salga de aquí lo miramos. Pero creo que es igual dice. Sí, creo que lo tengo. Creo, ¿eh? Digo que ahora lo miraré. ¡Ya estoy embrenado, payaso! ¿Por qué siempre veneno? Buena pregunta. En el cielo no hay nada. Esto es por si decides tirarte. O por si te caes, saltando. ¿Qué nivel tienes? ¿61? ¿61? Todo sin farmear absolutamente nada. Simplemente avanzando y explorando. Cero farmeo. Vale, pues sí. Simplemente es por si te caes. Yo pensaba que habría algo oculto o yo qué sé. Pero no. Bueno, cuatro mierda. O sea... Que no vale nada. Oye, me he olvidado poner antes el texto, tío. Para que la gente vea la cueva. Puta vida, tete. No, no. Vale. Lo que me recomiendas es jugar al Mortal Cell para quitarme el mono de Elder Ring. A ver, el Mortal Cell está chulo. Nooo... Ni se acerca esto, pero... Realmente es de los shows like, no... Que no son de From Software. Está bastante guay. ¿Me enterabas en las torres en la zona roja? Eh... Creo que eso es para mucho después. Pero bueno, quiero hacer la parte de la zona roja... De toda esta parte de aquí, abajo. Que parecía más o menos mi nivel. Antes de subir por esta parte de arriba. Que era la parte que era muy loca. La parte de aquí la sobrellevaba. Y era subir aquí arriba y volverse todo súper loco. Con lo cual, veremos. Bueno, ya que estoy... Que no tengo veneno. Eh... La cueva que tú dices... Creo que la tengo. Porque tengo esta... Javier... Luego esta... Y luego esta. ¿O hay alguna por aquí abajo? No lo sé, eh. Pregunta. Creo que lo revisé, pero a lo mejor se me ha ido la olla. Todo puede ser. Comprar otros souls que están difíciles es más o menos igual. Tienes tus partes más fáciles. Pero tienes también tus partes que son bastante más... Complicadas. Podríamos decir. Vale, me va a subir por culpa de... Que se me impregna en la ropa, tío. Puta vida. Veneno... O sea, el veneno normal y el veneno que se te impregna. Zeta tóxica. ¿Vemos descargados ahí? Si. Ah, no. Del Marcus... Ah, si la tengo, vale. Guay, guay, guay. No. Si, aquí vengo un poco jodido, eh. Aquí sí que voy a invocar, por si acaso. Bueno, destruimos un poquito, eh. Oh. Y era mi también. No, no. Tampoco es muy fuerte. Es rápido. Ah, no tengo mala. Ya está muerto. Ja, ja, ja. Incidina con espada alada. Mete la potencia de ataque al atacar de forma sucesiva. Hostia. Es interesante, eh. Para build de destreza, en verdad, está bastante bien. Habrá que testearlo. ¿Este es mi sol favorito? De momento, sí. Vale. 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 que es muy bueno, tiene una ambientación brutalísima, muy brutal, y es también más asequible, porque no tienes que estar por que si la armadura, que si los hechizos, que si el escudo, que si no sé qué, es más directo, es mucho más agresivo, y yo creo que te puede gustar más, y luego pues dale salta desde el ring si ves que te mola, pero el Bloodborne es de los más asequibles, otra cosa es que te quieras hacer el platino, que probablemente es de los más complicados, pero simplemente por jugarlo y pasártelo, yo diría que es el más asequible de todos. Sí, lo probé, Javier, lo probé, pero me sigue gustando más este, o sea, probé el arte del otro. Vale, y el otro que tenía era por aquí. El arte del colmío del sabueso lo probé, aún así seguramente me acabé poniendo el colmío del sabueso, que para algo me lo he subido, que es bastante fuerte. Igual ya alternando depende si necesito velocidad o no, el sabueso o la katana, pero me quiero poner un poco más de aguante para poder hacer eso. Por ahora, ¿qué es la parte más difícil que ha visto del juego? Es que para cada persona es diferente. Me lo han dado por historia, Chevy. Para cada persona ha dificultado un boss es diferente. Es decir, yo por ejemplo, ayer matamos a la segunda, a la... a Raya esta... bueno, la de la academia, pero hay mucha gente que le está costando horrores, porque depende de la clase de personaje que lleves, pues esto de aquí. Depende de la clase de personaje que lleves, no... es súper complicado. Es decir, a lo mejor si eres un mago es bastante difícil, la tía. Entonces, claro, depende de lo que tú te hagas, te va a costar más o te va a costar menos. Ya digo, nosotros lo matamos a la segunda, pero el opuesto, las clases mágicas por lo general, a bichos como Godric y tal, se lo cargan a la segunda, a la tercera, también. Es que cada clase tiene sus ventajas y desventajas. ¿Probaste apretar el E2 cuando retrocedes? No. 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 No hace nada. Caverna de cristal de la academia. ¿Me servirá para colarme en la academia, pero sin... sin la llave, o qué? No lo sé. Te hacía usar una... una llave de piedra de estas, ¿eh? ¿Darfran? Empecé con la clase de samurai, pero como siempre os digo, es irrelevante. Depende de lo que te quieras hacer. Y de la paciencia que tengas. O sea, yo tenía claro que me iba a hacer un personaje de destreza, aunque es probablemente el Souls con menos armas de destreza que he visto hasta la fecha. Eso sí que es cierto. La mayoría son de fuerza. La inmensa mayoría han puesto una barbaridad de armas de fuerza. o de inteligencia, o de fe, y demás, pero una barbaridad. Con lo cual, hacerse una build de destreza no es la forma más... eficiente de jugar en el The Dream, por lo que he podido ver. ¡No! ¡No! ¿De qué habla el Loifelime? El man que estaba antes de un perro gigante te pregunta por una niña enferma. No tengo ni idea de qué es eso. ¿Algún botón para esprintar, dejar pulsado la redonda o la B en su defecto? ¡Oh, cómo peta eso! ¡No! 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 A ver, es que hay por el otro lado. Llave de espada. ¡Vete! ¡Ah, mira! Una por otra. O sea, la usas y al final que vas consiguiendo otra. Está bien. Sí, Mario, sí, ya lo sé, pero que hay mucha menos variedad que antes. En comparación a todas las armas nuevas que han puesto. Ya lo sé, si tú miras todas las armas que tengo, tío. O sea, sí, soy plenamente consciente. Tengo una barbaridad de armas. Y la mayoría son de fuerza. Y mira que tengo avanzado el juego, ¿eh? No, no me he dejado nada. Simplemente he vuelto hacia atrás. Para asegurarme de que no me he dejado nada atrás. Porque hay un tío en la parte de arriba. Joder, esa parte va peor, ¿eh? Que de costumbre. Yo creo que el parche lo han liado en algunas zonas. Porque ahora no sé cómo llegar aquí. 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 hay alguna pare secreta? vamos a tener que matar al boss primero doble boss y es el que resiste a los golpes hasta que le has quitado una buena cantidad de golpes vale no me puedo mover me ha matado el otro ha zumbado tengo que ir primero a por el mago me ha matado me ha matado me ha matado no es que hace combos infinitos hace combos infinitos y encima no le puedo aturdir aquí salgo lejos creo salgo al principio de la cueva wow es la primera vez que veo que salgo al principio de la cueva wow pues hay bichos guays joder no he usado la puta poción de resistencia y demás no se si voy a apagar el pasar corriendo siempre por el mago es que no me he dejado pechado que los dos seran iguales como si un combo infinito y siendo inmune a los golpes es un poco loco todo ay 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 bueno no sus muertos o no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadm Lleasun las costejas de a красito, salvaje aportación y doble seguridad制os no los labios brillantes y si se nombre apartmentado al botón de experimento que presente, tenía que repartirse el antecederlo porque quería un su� paraương Lleasun las fórmulas luchas de que pueden disparar re redemption a la medalla de las dos vidas y Pat Driverentadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadab y industry Borat σεElK Act Buena Pero yo quiero ir por la parte de arriba. Por la parte de arriba hay algo. O sea, es para entrar dentro del edificio, esto. No rompe las maderas de la pared de aquí. No. ¿De dónde? ¿Qué maderas? ¿Qué maderas? No, no, que se dañe el click tan putón. ¿Con qué arma le he matado? Con la katana. Casi un golpe a la mitad de la vida, Miguel, es porque le he roto la defensa. O sea, es un bicho que al principio no le quitas nada. De hecho, mi pet le quitaba 6 de vida. Espero que luego la cosa cambia. Joder, esta zona entro y va regulera. Tiene la onda. ¿Las maderas, dónde estaban esos dos? No he visto ninguna madera. Lo que no entiendo es dónde puedo subir hacia arriba, tío. ¿De qué soul de Game Freak hablas, Sergio? Me revientan. Qué maderas, tío. Pues esta parte no sé por qué va muy mal cuando entro. Qué maderas. No hay maderas. ¿De qué maderas habláis? No hay ninguna madera aquí. 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 Qué maderas. ¿Cómo estamos, Marcus, tío? Es Pokémon Arceus, no entiendo, tío. Ah, esa era la zona que no... Bueno, me suena de haber visto una zona donde hay un ascensor. Oh, ¿y esto? Pues no, no es lo que yo pensaba. Terra Magicus. Y aquí no hay nada más. O sea, realmente no te lleva para adentro. Te subes en lo más alto de la torre. Vale, hay otra zona, ¿vale? Que me acordé viendo a un tío jugar por Twitch. Apolo. Que es una noria. Que sí que había una noria dentro, pero no me acuerdo desde dónde se llegaba, tío. Hay una parte en la que estás como en una zona cavernosa. No sé si es al principio. Estoy jugando en PC. Pero con ánimo de lucro sería ánimo de lucro, David. ¿Qué prefieres? ¿Una tortilla de patatas o 50 cajas de valerianas? Tú me entiendes, ¿no? Es que hay una parte que eran como unas catacumbas y realmente estábamos en una noria. Entonces, esa parte nos dijo Paches que había un secreto. Que no te tienes que fiar nunca de Paches. Pero quiero ver qué es y no me acuerdo cómo llegar ahora. Así que quiero mirarlo en un momento. ¿Qué tal, Jorge? Era el principio. Es que me suena. Por eso me voy a entrar desde el principio. Bueno, no sé si era el principio o era la mitad. Pero no me acuerdo del teleport. Y fue de casualidad, ¿eh? Porque puse un gameplay. Y me quedé mirando. Iba por esta parte. Que luego me gusta ver lo que tardan otras personas en limpiar lo mismo y demás, ¿sabes? Y me quedé con el dato de... Porque fue ayer, después de terminar. O sea, sí, después de terminar me puse a ver gente jugar al Elder Ring. O sea, ya ha sido guay. Coño, esto no pasaba ayer, ¿eh? La han liado con la update, pero fijo. La han liado, pero bien, ¿eh? Y ahora tengo más STATTERING que nunca. Buenas tardes. Y ahora tengo más STATTERING que nunca. Vale, era en esta parte. Era en esta, era en esta, era de los bichos estos que te absorben. Era en esta parte, no era en la puerta. ¿Ves? ¡No! ¡Aquí va a estar el flipado! ¡Esta es la noria de metal! ¡Lo ves! 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 No, no lo he abierto, Chevy. No sé cómo se abre. ¿Ves? Esto no lo pensamos. Ayer. Y para abajo. Esto no lo pensamos ayer. Y esto es a lo que se refería a Paches. Que me va a timar fijo, ¿eh? De Paches no te puedes fiar nunca. Pero bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? ¿Debería haber bajado ahí? No, estoy yendo más abajo todavía. No, me he matado. Me he matado, me he matado. Me debería haber dejado caer. Y ahí está la doncella de hierro. El siguiente punto creo que es este. La gran biblioteca. Si voy hacia atrás, creo que es la Noria directamente. No, la gran biblioteca es ella. No, la gran biblioteca es ella. No, la gran biblioteca es ella. ¿La puerta principal? No, a lo mejor sí, ¿eh? Aula... El salón de plenos... Hostia, no lo sé. No, la gran biblioteca. Es comprar la Series X, Alberto. Puta madre, tío. Coño, lo malo es que pierdo un montón de almas, ¿eh? Como me maten ahora. Es que no sé cuál es el siguiente teleport ahora mismo. No sé dónde está. No sé dónde está el cajón. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé qué pasa. No sé dónde está. En el día en la misma hora. Todos los días. Para quien no lo sepa, por si no me avisa a YouTube. Todos los días sin fallo. ¡Pero no! ¡Pero no lo tengo! ¡Pero no lo tengo! No lo tengo. ¿No tienes ceniza de guerra? Tengo muchas cenizas de guerra. Vale, perdón. No tienen ninguna ninguna de sus cuentas. Y, por supuesto, no tienen ni una ninguna. ¿Lo puedo hacer con esto? Te espero que la gente se termine de despegar. Pues, perdón. No, perdón... No, no, no. ¿Dónde está? Quiero que no te llamo aquí abajo para sobre todo eso. Para sobre todo eso... Así que solo enteramos en ese plan. Me escucho zusammen pero por supuesto que antes hay algo que desee sent associado a lo que dice. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas flipando si piensas que voy a saltar, gilipollas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena suerte. ¿Dónde voy? Me voy a narnia. Poni! Tú debes hablar con las colas y todo... Ya está, ¡ respiratory polaro! Adelante, como mujeres yo espero... Joder, WiFi vs. Que ruido me jodidi por tu lado, pero necesito... Oh, estoy lleno de charcos de sangre. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué alegría! Son duros, ¿eh? ¡Durillos! Aguantan bastantes golpes. Es lo peor, que soy tan subnormal que digo, joder, es que allí hay un objeto y quiero bajar. Pero hay babosas, pero sí subnormal, así que lo siento. Cuando tienes... ¿Quieres conseguir todo lo que ves en pantalla? Pasan estas cosas. ¡Piedra de forja 6! ¡Oh! Pues esas me hacen falta, ¿eh? Así que ha sido una buena causa. Vale, ahora como subo. No sé por qué no me he quemado. ¿Qué estoy haciendo? No quiero morir. ¿Por qué me he metido por aquí y no por el lado bueno? ¿Por qué no se puede ser tan tonto en esta vida? O sea, de verdad. Seguro que allí había un punto para... Es que... Ah, tío, es que soy gilipollas. Voy con un amuleto de resistencia al fuego, ¿no? Que algo me protegerá, pero... ¿Cómo se puede ser tan tonto en esta vida? Por favor. Si ya me he dejado algo arriba. Me cago en la hostia. ¡Puta madre! Esto me huele mal. Huele a... A cangrejo o algo. Mentirosa más adelante. No sé ni para qué sirve, ¿eh? Pero yo lo pillo. He fracasado. Sufrimiento más adelante. ¿Vos ya? ¡Buah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Son débiles! ¡Son débiles! ¡No mal que son débiles! ¡Es lo que le quito, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Ajá! ¡Balτε! ¡Ajá! ¡¿Qué repaso?! ¡Me доход ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no veo que tenga ningun... Sí que tiene, tío. ¡No me dejan irme! ¡No! ¡No me dejan irme! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Aumenta todas las defensas mágicas, ya no solo la de daño mágico, sino también de daño de todos los elementos! El juego es larguísimo, Vic. También es verdad que no estoy tan 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 lejos del boss número 3, pero los 10 directos nos dura perfectamente. Y quién sabe si más. Saldrá el Triangle Estrategi y, lamentablemente, seguiré jugando al Terrain. Hasta que lo termine. ¡No! 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 Vale. Que tengo que volver a la zona anterior, tío. No quiero ver ninguna cueva ahora. Hasta que no consigamos volver a la zona anterior haría teleportarme. Igual, pues, obviamente es una putada Me la voy a saltar, ¿eh? Tengo demasiadas almas, tío Bueno, ahora puedo usar parte de ellas, en verdad Me sigo sin poder teleportar Mira, Viruchi Creo que lo aguante y lo dejaré en 18 Y yo creo que ya está bien A ver, este macro campamento voy a sudar ahora mismo No quiero que me maten Ya me he arriesgado con el boss Pero he dicho, bueno, es un barquero Por mucho que tenga vida, me sé más o menos El setup de movimiento Necesito la contestación de loco ¿De qué hablaste? No sé ni de qué estáis hablando Pero, como he dicho siempre, a ver Yo por directos intento contestar lo que puedo leer Lo que no puedo leer no puedo contestarlo Con lo cual, si me queréis hacer una pregunta específica Me dejáis un comentario en cualquier vídeo Yo lo contesto Porque siempre leo todos los comentarios Que me dejáis Pero lo que no puedo hacer es tener superpoderes Con lo cual, si me dejáis un comentario en un directo con 900 personas Y que tengo que estar pendiente de que no me maten Pues, lógicamente, tenéis altas probabilidades de que no os conteste O sea, no hay mucho más Así que no sé qué me habéis preguntado Pero no porque no quiera contestar Sino porque no lo he leído A ver si ahora no pierdo las armas, tío Soy una persona que intenta estar por el chat Pero sin parar el juego Y, a ver, se puede Pero tiene unos límites humanos ¿Qué tal, Noe? Muy buenas ¿Cómo va todo? No puedo continuar la quest de la bruja Hasta que mate al tercer boss de historia No se puede Creo que habéis insistido varias veces Por eso he puesto en el título Que vamos a ir a por el boss de la tercera zona Porque mirando un poco la quest Como funcionaba No podéis continuar Porque no es en la zona que creíamos Es en otra Es en otra que no está abierta actualmente Por historia Con lo cual Pues no se puede Que va, no hay sed de armadura del lobo No hay sed O sea, no hay armadura del lobo Hay cabeza del lobo Y lo demás me he puesto Cosas random yo Porque quedaban bien ¿Qué he dicho? A ver, esto me mola Fashion Souls Esto está guay Esto también Más o menos me da armadura Esta guay Y para adelante Pero es Fashion Souls Total Esa Y no dudes ni por un momento Pues si esto ni lo había visto Si quiera Ah, esto es para volver hacia arriba Pero y si quiero matarla ¿Qué? No sé cuánta vida tiene Mucho Puede pasar Bueno, amigo A tomar por culo 1500 Bueno, no está mal Está decente Ahí lo que ponía el otro A ver si era una broma ¿Tienes experiencia en PvP? No ¿Qué tal Pirate King? No era con saltar Ah, no Es que alguien decía No se queda a arrodillarse No Esto es una reverencia No sería para nada esto Simplemente ha pillado Un objeto aquí Vale Eh Pues vamos a ir para aquí Yo continuaremos Explorando esta zona De aquí arriba Pero Porque nos queda La zona de la derecha Todavía Antes de entrar En el mapa De más arriba del todo Pero quiero Quiero hacer Kaelit Que yo creo que Podríamos ¿No? ¿O qué? No lo sé ¿No lo sé? Sigue siendo carga pesada Tío Tengo que subir un poco más Para poder llevarlo bien Tengo que subir un poco más Aunque creo que había un amuleto Y me subía la carga máxima ¿No? O me lo he imaginado Mejor me lo he imaginado No lo hay Sí que lo hay Ah Pero claro Me aumenta el daño recibido No 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 gracias No me van esas cosas Cámbiate las botas Es que me dan buena defensa Por eso A pesar de que pesan mucho Me dan bastante buena defensa Eso tiene que ser una torre Y esto más o menos Estaba explorado Luego esto a lo mejor Son unas ruinas Tenemos gran parte De esta zona explorada ¿Qué build pretendes hacer? Nada Simplemente voy a destreza Y lo que me va sobrando Lo pongo otras cosas Llevo Lo comúnmente Se llama La build de mis cojones Porque no sigo ninguna build Sigo Según me da Pero basado en destreza Pero no es ninguna build Hecha de alguien Ni nada Sino es Lo que a mí me apetece hacerme Basado en lo que ya me suelo hacer En otros En otros souls ¿Cuántas horas de juego llevas ya? Veintipico Huevo durmiente Esa es la zona que no acabaste ayer Es que quiero hacer esta zona Me queda este trozo de aquí Pero bueno Luego vamos Es que esta zona también la tengo empezada Y no terminada Y de antes de la zona de arriba Soy un ser disperso Sí, pero hace que te quites más Eduardo Si es el que tengo Siempre No No tengo sentido de la orientación. 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 Всle atención. Stando o entreno el rato. No tengo sentido de la orientación. Yo siempre voy con destreza, destreza y vida. Vas a llevar algún estilo de armas y desteptencias... Pero es algo que también me beneficia a la propia Boil, así que tampoco es algo que me desagrada en sí mismo. Total, hay que tener en cuenta que hay un soft cap, es decir, de poco te sirve subirte, por ejemplo, por encima de 40 a la destreza, ¿sabes? A partir de ahí no se nota apenas. Y no la tengo aún una 40, ¿eh? O sea, lo sé. Pero bueno. Flipado de la puta cabeza el pavo este. Bueno, básicamente tú te ves mi Boil, tengo 30 de vida, tengo que subirlo un poco todavía. 38 de destreza, que ahora sea el 40. Me he subido unos pocos puntos a la mente simplemente por aumentar el nivel de combo de golpes que puedo pegar con el ataque especial, que era justo para tener un golpe extra. Me he subido un poco la fuerza para llevar otro tipo de arma, que aparte las armas de destreza también escala un poco con fuerza, con lo cual no he perdido mucho. Más o menos gano y me estoy subiendo ahora el aguante, que lógicamente es más resistencia para poder hacer más combos pegando o esquivando. Y aparte también tener un poco más de carga. No, 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 no. La clase es simplemente el inicio. Es la primera hora, hora y media, luego da igual. La clase es simplemente para el conjunto de cosas que tienes nada más empezar el juego. Pero luego de ahí es irrelevante. La Uchigatana la encuentras muy al principio. La armadura no es ni siquiera de las mejores, ni siquiera intermedia. Estás bien sin más, porque en verdad pesa bastante. Con un poco de ruido de cosas que tampoco es que destaque en nada. Simplemente, pues bueno, empiezas con más destreza y ese tipo de cosas. Que eso quieras o no, pues ayuda a lo suyo. Oh, mal. No, mal. Otra vez. Que tramposo, ¿no? A ver, la no tramposo tú que estás aprovechándote. Pues claro. Está jodido, ¿sabes? Eh, sí, sí, lo he salvó. Le tengo... Si te lo he dejado por... No me ha visto. ¿Cómo estás? Si, cuando te has dicho que tienes dos trozos del medallón te he dicho que yo también. Si tienes una parte izquierda de un medallón y una parte derecha de otro medallón. los diferentes medallones voy a arriesgar con el PRT voy a arriesgar con el PRT voy a arriesgar con el PRT El Vos Cordial es loco y en todo en general hace unos días entré en un centro comercial donde venden televisores, en ellas estaba pasando un gameplay tuyo. El cerebro acá? Madre mía. Alguien del apartado de televisión supongo que le gustará mi canal. Un saludo, no sé quién es, pero un placer. Un saludo, no sé quién es. 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 No sé qué troll dice Chucho, tío. No tengo ni idea. I don't know. A ver, si le doy aquí, ¿qué pasa? Porque esto es como otro teleport, ¿no? ¿Qué tal el juego? Una obra maestra, tío. Una puta obra maestra. Eso, pero si no eso es el de aquí, te lo noté. ¿Qué te caerás? No sé si es un tipo deüst... No, a ver, si tengo que estaría. ¡Pero yo voy a entrar por la puerta normal! Pero ya que estoy voy a coger este teleport. ¡Esclaro! Quiero entrar por la puerta normal. Cuantos teleports, tío. ¿Qué tal, pollo? Quiero ver un poco esta zona. Es que me la he saltado, tío. No me gusta sentarme cosas. Si, en la puerta normal... No me gusta, pero... No es cierto. Ese es un gran amigo. No se puede. No se puede. No, no, no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Se me queda. Me pego una opción ahora. ¡Ah! Putrefacción roja. Estoy muerto. Me baja súper rápido. ¡Mierda, tío! No me la puedo quitar. No me la puedo quitar. No me la puedo quitar. ¡No! 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 Mira, yo rifacPS! ¡Pero que queréis 30 días! ¡Oh! ¡Vamos! Mira, en un mercado de оружivo. ¡Estoy hermoso muy debe! ¡Sí! ¡Sí! ¡ ¡Nos vemos! ...¿Que? ¡Esta arma es mejor que la katana que tengo! La del colmillo. La tengo bien mejorada. Si, pero los accesorios regeneras muy poco. Muy, muy poco. En cuántos directos crees que terminas el juego? ¿En cinco? Más o menos. ¿Para el sábado, quizás? Puta madre Vamos a probar si podemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos 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 ¡Mierda! Estoy muerto. Yo no me puedo mover. ¡Joder! Deben estar por fliparse, tío. ¡Joder! Yo pensé que habría algún cofre o algo. Pero bueno, está esto, ¿no? Ombra, piedra, nivel 4. ¡Venga, Javier, tío! Descansa. Y ir a hacer por los consejos. Vale, este es el castillo, simplemente, que ya hemos estado. Simplemente subiendo por otro sitio. Así que... Vale, hay una cueva que no he visto. Porque esto marca cuevas que no has visto. Si no, el espíritu no sale. Así que tiene que haber una cueva por aquí cerca. Efectivamente. Es una obra maestra, con Percuti. ¡Uyepa de la prisión! ¡No! 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 Creo que me puedo subir a otro nivel más. Sí que puedo, sí. Me han ido, no! ¡No! 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 La Virgen. Al G20 yo creo que ya debería ir. Debería subirme la vida a 35 ahora. Digo con carga pesada, tío. ¿Pero por cuánto? Por nada y menos. Me faltaría un nivel más. Con un nivel más ya sí que tengo carga ligera. La carga media, que diga. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. Los dejo a punto de morir. A ver, con esta un poco. Es que la otra quita demasiado, pero es muy lenta, claro. Esta pega es mucho más. Entonces, ¿cuál renta más? A ver, la otra, si solo puedes pegar un golpe y tal, va mejor. Pero, ¿cuándo abro todas estas celdas? ¿Tengo que poder abrirlas? Es que, aparte, tiene esto, tío. Que es la polla. No me voy a subir fe, tío. Al menos por ahora. No, 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 no... No, no, no. No, 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 no. Pues si. ¿Cuándo tengas destreza cuarenta? Y vida cuarenta, pues a lo mejor... Es de la pena el Horizon. A mí me gustó mucho, tío. ¡Ay! Me he fallado eso. ¡No, Kevin! Muchas veces dejo el juego abierto. El tiempo que llevo jugando son... 28 horas y 39 horas. Pero sí, alguna vez he dejado el juego más abierto. Ah, veneno directamente por romper cosas. ¡Bien! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Si! ¡Ay, cabrones! ¿Estás tirándote bombas de humo para que no veas nada? Y no veas de dónde te vienen las hostias. ¡Umbra piedra 5! ¿Cuál te gusta más, The Witcher 3 o The Ring? ¿Cuál te gusta más, The Witcher 3 o The Ring? A mí me gusta, pero no tanto como The Witcher 2. ¿Cuál te gusta más, The Witcher 2 o The Ring? Aún así, no son juegos iguales. Eterna comparación de cosas que no tienen nada que ver. Aquí se abrirán todas las celdas. ¡Abreos! ¡Ábrete, Sésamo! ¿La poné ahora? Ah, que petan. He hecho bien en ponerme la otra. Aunque veis, es muy lenta. Pega más... Pero el segundo golpe es lentísimo. Pero en cambio este golpe... Va muy bien. Porque haces así... Y luego haces así. Es que no lo he aprendido nunca. Es que no lo he aprendido. No sé dónde se aprendían. Se pueden comprar, pero son carísimos, tío. Muy caros. A ver, sí, sí. Con fe te puedes quitar muchas cosas. Yo sí que es verdad. Vamos a ver desde dónde está el principio y así inspeccionamos todo bien. Aquí me he perdido. A ver, esto es el principio. De la cueva. Vale. ¿Cuánto te queda de juego? Un montón. Es larguísimo este juego, tío. Mira que le estamos dando horas y horas y horas. Pero el juego es muy largo. Por aquí me he caído, ¿no? La primera vez. Se ha roto el suelo, creo. Con un efecto de juego tipo Sol, ¿cuál recomendaría jugar primero? ¿Demon Souls o el Death Ring? Pero Demon Souls es mucho más simple. Es peor. Para que no se te haga tan cuesta arriba, pues juega primero al Demon Souls. Porque si no, luego a lo mejor se te hace insufrible. Porque Demon Souls, a ver, se ve bien. Pero sus mecánicas son las de hace... Catorce años. Entonces los bosses son más simples. Los escenarios son más simples. Se nota que fue su primer... No, no, no. No... Lo he pasado. Pues no. No, 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 no. El él no es un copio, no va a ser un copio. Pues no, no. No, no. Tío, hay algo que no veo, tío, en esta zona Ah, amigo Ah, y encima aquí dentro no había nada, tío ¿Dónde está? ¿No es una katana? Como una espada corta, como una daga Joder, qué lástima, yo pensando, guau, la hostia ¿Se lo pasarás en directo? ¿El que el juego? Claro, pero hoy no ¿Queda mucho juego? Tío, me he perdido, pedazaco Creo que hay que pasar por aquí Sí, hay que pasar por aquí O no Ah, por favor Dios mío, esta arma, tío Ah, este directo tendría que estar en Pornhap, ¿no?, aquí en YouTube, ¿sabes? Espada enjoyada de E.O.H.I.T. Espada, 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 espada. ¡Pero madre mía, loco! ¡Madre mía! ¿Dónde estoy? ¡Coño! ¡Estaba aquí dentro, eh! ¡No! Sí, creo que sí, ¿no? ¡Ah, no! ¡La cueva de la prisión! ¡Ya ha acabado aquí fuera! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, ¿cuántos almas me ha dado? ¡Nah! ¡Era un boss débil, eh! Me ha dado 5.000 almas o 6.000 almas solo. Era un boss facilito. No tenía mucho misterio. Vale, esto más o menos... Tengo que mirar qué hay aquí. A ver, ¿la tengo muy subida, eh? Porque tiene mucha suerte con las... Con los... Las piedras extrañas. Las sombra piedras. Y la tengo a nivel 6. Cuando coja la piedra a nivel 7 la subiré a nivel 8 de golpe. Y es que escala con destreza. Son de las armas buenas, eh. Tiene que haber armas más de este estilo. Escala con destreza y con fuerza. Pero más con destreza. Entonces tengo destreza 38. Y tengo fuerza 23 gracias a un amuleto que me da 5 de fuerza. Con lo cual... Coge muchísimo daño. Muchísimo daño. Es la espada de Artorias. Si te fijas, hace el mismo ataque de Artorias. Porque aquí no se llama Artorias, lógicamente, el personaje. Pero es un clon de Artorias. Es muy upset en todo, absolutamente. He masukado con el tipo de arbol, pero detiene una arbolia. No, 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 no. Se lo estáis cerca. No, no, no! No, no, no! 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 He invitado a cabo! Hay algo ahí arriba y encima invisible, ¿sabes? Yo lo sé, y lo puedo hacer. La verdad es que estoy en la parte superior del maldito. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Pues no puedo creerlo? ...Pues el prisionero es una mezcla de hechicero y dps a destreza y me ha matado. Lágrima de cristales eólicas. Mira, por aquí puedo subir, ¿dónde estaba el pavo ese? Ah, no. El confesor... Mira, es un gigante que lanza cosas. El hijo de puta. Desde aquí se ve el cabrón. Que luego desaparece cuando lo tienes cerca, ¿sabes? ¿Para que no lo veas? Ey, ¿dónde están mis almas? Amigas que están arriba, tío, que eran nueve mil y pico. ¿Qué tal, Juanra? Ya no sé qué te estaba diciendo con las clases de personas. Porque solo estoy llorando porque me acaban de robar. No sé cómo, pero me han robado. Pero, tío, por favor. Espera, que aún me buggearé, ¿sabes? ¡Mi caballo! Vámonos de aquí. El mercader de la orilla del Ingrave. ¿Dónde estaba el Ingrave? ¿Dónde estaba el Ingrave? ¿Dónde estaba el Ingrave? ¿Qué? ¿Dónde está el Ingrave? ¿Dónde estaba el Ingrave? ¿Dónde está el Ingrave? el confesor es el que hace confesar nos vamos a ir hacia el castillo este que al final hemos sudado voy a ver si puedo subir la torre primero antes no lo he intentado ¿Qué tal Sergio Filipe? No creo que se pueda subir a la torre, ¿no? Ah, sí que se puede. ¿Qué tal Sergio Filipe? ¿Qué tal Sergio Filipe? ¿Dónde está el samurai? ¿Dónde hay? Hace tiempo que no lo hay... ¿El vendedor es este de aquí? Vale... ¡Loco el carnicero! Es que... ya que tengo este arma, no osadlo en verdad, yo creo que es tonteria. ¿Qué opináis? ¿No usad las tonterías o qué? Tengo un buen trabajo, yo no quiero nada. No te lo compre. ¿Estás listo? Bueno, si... ¿Puedo crearlo? ¡Me cago en mi puta existencia! ¡Todo este tiempo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Me cago en mi vida! ¿Esto por qué lo marqué? Si ya lo exploraremos, ¿no? Ah, porque había una tía que no sabía qué hacer con ella. Hostia, a lo mejor ahora se puede... Bueno, no se puede. Una tía encadenada. A ver si llegará a un punto en que se nivele con los enemigos, seguro. Es que se me hace muy raro que sea un espadón de destreza, tío. Se me hace rarísimo eso, te lo juro, tío. No logro entender que se le pasó por la cabeza a Miyazaki hacer un espadón de destreza. Porque, encima, no es súper rápido. Bueno, a ver, yo creo que me lo iré intercambiando, depende si necesito velocidad o no. ¡Ah, tú te la cargaste! ¿Qué te dio? ¿Manu? ¿Por curiosidad? ¿Te dio algo interesante o un peine sin puntas? Sí, sí, el arma que uso es la de Artorias. El arma que uso es la de Artorias. Piedra y la Forja 3. Bueno... Pal arco. Ah, esta torre no puedo subir. Vale, ok. Fénix. Había una misión en la que necesitaba la aguja de oro. ¿Verdad? Es que no me acuerdo cuál es, Edu. Me acuerdo que alguien me pidió una aguja de oro, o me suena un montón que alguien me pidió... Una... Una aguja de oro. Y la conseguimos el otro día... Y no me acuerdo. O sea... Pero es que me suena, saco. No sé por qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta luego! Bueno, me he quitado un poco de vida, pero tampoco se tiene que poder llegar. Hay una chica por un pantano. En este pantano era. Era en este pantano. No lo sé. O sea, puta. No sé cómo llegar, eh. Tengo mis serias dudas. ¡Ah! La ciudad de los hechiceros. Es verdad. ¡Ay! No le he dado. Al final me mataré. Espérate. Que se puede hacer desde más arriba. Vale, entonces ya sé que me pedía la aguja. Pues voy a ir ahora. Soy gilipollas. Me estaba partiendo la crisma. Cuando... Bajar por aquí es súper sencillo. ¿Piedra de forja? Sí... Bueno, ya no me sirve tanto, pero está bien. Ojalá fuera un bra piedra. A ver, entonces... Era el tío que estaba aquí, ¿no? Voy a ir aquí. Antes de continuar con la trama de esta zona... Voy a ir aquí. Porque ya me pasó una vez que me desapareció luego un NPC. Y no me apetece. Ahí está ahí. Voy a ir aquí. Ahí está, ya estás, ya está. Voy a ir aquí. Ahí está. Que me acordé que alguien me la pidió y ya no me acordaba de dónde, tío. Era una putada. Porque la conseguimos ayer y me... No dije nada por el chat, pero me pregunté, ¿esto me lo había pedido alguien? Y luego dije, bueno, a lo mejor no. ¿Será que ahora que lo habéis comentado? Primero, debes encontrar el analoidado de oro. Se ha escondido en algún lugar en el fondo. Entonces, te diré el secreto. Primero, si se ha escondido, te diré el secreto. Pues tengo una aguja de oro. Pero no es oro puro. Vale, pues entonces tengo que ir a buscarla. Antes de ir a... Gracias por recordarlo. Antes de ir a por Radan. Tiene que estar por aquí, ¿no? Vale. Porque ese es el pantano. A lo mejor está por aquí, por ser así distinto. Vamos a probar. Oh. Ay, no me da nada. Guay. Me gusta. si hay tres.. ¿Cómo he ido? Calma ponerlo con Flash y... Me gusta, que должно ser neutro. No sé! Y tal vez tres cuarenta si altas 떡s. ¿No ev Stanislados o de A$%$%&%$%! Y por un punto de vida que no los mato, tío. Me tengo que subir más la destreza. Nada, aquí no hay nada. Bueno, aquí de hecho ya lo pillé. Pero vaya, tiene que estar en este pantano. ¿Cómo se consigue ese casco? Forma parte del pacto de Rina. Hay gente que me aparece y gente que no. No sé qué condicional tienes que hacer para que te aparezca Rina. Porque hay mucha gente que directamente no le aparece al NPC. Con lo cual, si el NPC no te aparece... No puedes hacer nada. Imagino que si has aceptado antes algo de otro lado... La verdad es que no lo sé, tío. Pa' la verdad es que hay muchas cosas. Quiero ver... ¿Qué? La van a ir a la luna. Ya tío. ¡Se va a asedir! ¡Ay, me lo espero! Unлуco, ¿eh? No es posible hacerte... Puedo compartirlo con el domicilio. Para disfrutar con la backspleta no es una locura. ¡Tancha! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Cuándo te puede Seth! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? O sea, ¿c miałem? ¿Qué Bouki? ¿Qué pregunta? ¿Has muerto? No, pero me iba a hacer una pregunta y lo me lo has hecho. Vale, viales... mejorar, yes. Voy a hacer que pase el tiempo, yo que no, hasta la mañana. ¡Oh! Se ha recuperado. ¡Eso esperaba verte de nuevo! ¡Muy disculpas! ¡Te falta un brazo! ¡No me había fijado antes! ¡No me hubiera fijado antes! ¡No me hubiera fijado antes! ¡Todo todo es como te dijiste! ¡Ahora insertando la nube, la ropa escala ha ceasedado a caer! ¡Ahora los sueños se han abatido! ¡Y ahora, aunque no puedo creerlo en mí misma! ¡Puedo mover como sea! ¡No que no haya ningún truco para mí! ¡Es simplemente el inicio! ¡Un token, aunque sea! ¡No hay ningunos! ¡Conocido! ¡Arras! ¡Oh! ¡Puedo mover las monedas! ¡Puedo elementary! ¡No hay ningunos! ¡Puedo dejar tu tiempo! ¡No! ¡No hay ningunos! ¡No hay ningunos! ¡No hay ningunos! ¡No hay ningunos! Yo me he subido principalmente destreza y vida, y luego un poco de fuerza y aguante, pero tu puedes asumir lo que quieras. Es que aquí no hay clases de personaje y no hay liarla o no liarla. Ahí es lo que tu quieras hacer. Voy a subir un nivel más que puedo. ¿Ese ataque? Pues ese ataque es el de la espada. Soy Artorias, tío. Artorias pega así. O es que ya no te acuerdas. Las armas de hemorragia están muy rotas. Bueno, dentro de poco te encontrarás que todos los poses son inmunes a la hemorragia, pero vale, ok. Bueno, todos no, pero la mayoría. Yo hace tiempo que a casi ningún boss le hago daño por hemorragia. La sigo llevando, porque hay algunos que sí y tal, pero hay un montón de enemigos que no les hacen nada a la hemorragia. Que era lo que me estaba invocando antes, tío. Bolas de... De mierda. Ostias. ¡Tienes que voleibras! Bueno, al final me estoy liando, eh. Me estoy yendo por otros lados. Como... Su puta madre, ¿no? Como... Como... Me manda ahí abajo. Me duplico, ¿me estás flipando o qué? ¿Se puede ir por ahí abajo, de verdad? De verdad. Una polla. Es imposible. ¡Hasta lo que aguanta esto, ¿no? Hay que rematarlo. Tiene un salto doble antes de caer. No, no anula el salto doble, el daño por caída. No lo anula. ¡Hangre bestia! ¡Vaya mierda! Esto sigue para seguir subiendo, pero que cojones. Bueno, aquí la estatua me marca para allá. ¿Y esto que hay ahí? No. 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 Ahí. Pues sí que lo es, ¿no? Ahí. Ahí. A ver, he bajado bien, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 96.000 almas creo que ha dado más o menos 98.000 para el siguiente nivel 97.000 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 97.000 para el siguiente nivel 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 98.000 97.000 para el siguiente nivel 97.000 para el siguiente nivel 97.000 para el siguiente nivel 98.000 98.000 para el siguiente nivel 98.000 98.000 para el siguiente nivel 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 98.000 para el siguiente nivel